Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! León contra Toluca, horario, alineaciones probables y dónde ver el partido de la jornada 13. Los Diablos Rojos del Toluca visitan a los Esmeraldas del Club León este sábado 21 de octubre para disputar el partido correspondiente a la jornada 13 de la apertura 2023 de la Liga MX. El juego arrancará a las 17 horas y será televisado por Fox Sports. Los Esmeraldas llegan a este cotejo luego de ilvanar 3 partidos sin derrota, escalando al puesto 9 de la clasificación con 15 puntos y un juego pendiente, por lo que sumar una victoria ante los Escarlatas los estaría colocando en puestos directos de Liguilla, esperando que se combinen otros resultados en esta misma jornada. Por su parte, los choriceros también llegan 4 partidos sin derrota, aunque solo cosecharon una victoria en este lapso, instalándose en el quinto puesto con 18 puntos y 12 partidos disputados. Ahora bien, alineaciones probables de León contra Toluca. León, Rodolfo Cota, Rodríguez, Bellón, Frías, Moreno, Romero, Alvarado, Iván Rodríguez, Mena, López y Alvarado. Toluca, Volpi, Araujo, Huerta, Mosquera, García, Baeza, Ruiz, Angulo, López, Domínguez y Morales. Historial del club León contra Toluca FC, en total se han enfrentado en 37 ocasiones con saldo parejo de 14 triunfos por bando y 9 empates jugando en León. La fiera tiene dominio con 8 victorias, 5 empates y 6 derrotas ante los Diablos. Este jueves, a partir de las 10 horas en las instalaciones de Metepec, los Diablos de Toluca sostuvieron una sesión de entrenamiento que incluyó fútbol en la intención de competir apuntando al encuentro contra León, que tendrá alto grado de dificultad, pero que en el objetivo, claro, que es obtener la victoria. Para esta práctica ya se han reportado los jugadores de Toluca que fueron convocados a sus respectivas elecciones por la pasada fecha FIFA. Marcel Ruiz con el equipo mexicano y Maximiliano Araujo con Uruguay. No obstante, ellos estuvieron más bien enfocados en la recuperación. El resto del plantel realizó un entrenamiento de alta intensidad, competencia 7 contra 7, para afrontar el partido del sábado. Para el viernes, en el cierre de preparación, los Diablos entrenarán a las 10 horas en las instalaciones de Metepec para viajar a León tras la comida. Para este sábado, el Club León podía echar mano del retorno de dos de sus piezas titulares para encarar a los Diablos Rojos del Toluca. Esto con la recuperación tanto de Steven Marreiro como de William Tecillo. Tras las lesiones que lo marginaron de los más recientes choques, los colombianos se encuentran recuperados desde hace prácticamente una semana, por lo que luego de disfrutar de algunos días de descanso, regresaron a la preparación desde inicios de semana. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.